Pronto. Pronto. Amanece el día jueves, buenos días Santa Cruz, buenos días gente linda, buenos días Alexis. Hola Renato, ¿cómo le va? Jueves, jueves de... Jueves de Cumavi, buenos días Santa Cruz, arrancamos esta jornada. Santa Cruz, un pueblo de tierra pujante, tierra bendita, tierra de gente contenta, feliz madrugadora. Que le pone el hombro al país sin duda alguna. Cuando digo le pone el hombro, ¿qué es? Lo que pasa es que recuerda que para cargar ante las cosas, se cargaba al hombro, ¿no? Entonces es el hombro la fuerza del cruceño. La fuerza de uno, la fuerza del cruceño. Muy bien, vamos a saludar hasta el otro lado del estudio al resto del equipo que arranca este jueves. 19 de abril. Oiga, ¿qué pasó? Rápido el año, el mes, el mes, el año. Ya viene el primero de mayo. Primero, cerca. Once días, once días, once días. Y el primero de mayo. Incremento salarial. ¡Epa! Oiga, a ver. Oiga, me hablo, yo cero filtro, ¿no? Yo cero filtro, me hablo, yo pah, le suelto. Este Renato cero filtro, ¿no? Oiga, el primero de mayo todo el mundo va a estar sonriendo. Digo primero de mayo, sonríe Daniel, sonríe Nelson, sonríe nuestro amigo de seguridad. Sonríe, mira, hasta el señor del taxi está sonriendo, digo primero de mayo. Buenos días, ¿cómo le va, Caterina? ¿Cómo está, Nicole? Las bellas. Una sonrisa de primero de mayo, a ver. ¡Mirá! Muy buenos días, chicos, estamos aquí contentísimas de poder saludarlos a ustedes. Nicole, muy buenos días. Muy buenos días, Santa Cruz. Como siempre, jueves aquí, 19 de abril, con toda la energía para llevarle hasta sus hogares. Un beso para toda la gente hermosa de Santa Cruz de la Sierra que se levanta junto a nosotros. Todos son madrugadores, así que le decimos que hoy será un día excelente si usted así se lo propone. Mientras tanto, nosotros vamos utilizando también los filtros de prevención contra la influencia, que es muy importante. Se dice que hay que evitar saludar con un beso, saludar con la mano y siempre estar pendiente del alcohol en gel. Así que tómalo en cuenta también en los colegios, en los trabajos donde usted vaya para prevenir este virus de H1N1. Exactamente. Oiga, ayer en los cines fue el CEDES a entregar alcohol en gel. Pero ahí no muere, ¿no? O sea, no hay que esperar que venga ahí y te ponga alcohol en gel. Hay que tener en el bolsillo. Es importantísimo. Lo que dice Nicole es importante. La influencia mata, así que hay que tener cuidado, cuidadísimo, y más aún con los niños. Exactamente. Mucho contacto con los niños. Claro. Y si uno, imagínate que uno esté con fiebre o con tos en el curso. Yo recibo. Y le tira el estor. Porque los niños están así, pues, ¿no? 90 niños. Yo recibo durante la semana más de 1.500 niños, ¿no? Por la semana en mi curso. Hay que tener cuidado con eso. Sí, todo el tiempo con mi alcohol. Vamos a saludar rápidamente a Rolly Mendes, que se encuentra en un día móvil. Arrancando esta jornada de jueves. Llobeo en cielo y va a ser un calor terrible. Lo confirma Rolly. Hola, Rolly. ¿Cómo le vas? Buen día. Exactamente, Alexis. Muy buenos días. Chicos, ¿cómo están? Hoy es jueves y el clima indica estar bonito durante toda la jornada. Mire, está totalmente despejado. Ya el sol comienza a salir. Nos encontramos en el segundo anillo de la avenida San Aurelio. Y este es el movimiento que se vive en este lugar. Ya hay movimiento en este sector y también en el departamento Tierra Pujante, que desde tempranas horas ya la gente comienza, ¿no? A salir a sus diferentes lugares, a su fuente de trabajo también, Alexis, chicos. Y es que cuando hace calor no se puede quedar en la cama uno. ¿No? Hay que despertar para trabajar, ¿no? O usted puede quedarse en la cama. Una buena ducha. No, una buena ducha y a trabajar. Sí, trabajar dignifica al hombre. Trabajar lo dice desde la Biblia hasta la constitución política del Estado. Gracias, Rogi. Un abrazo para usted. Seguimos con más. Ahí está la información de la Unidad Módulo y con Rol. Y está ahorita el que sabe de las redes sociales. El más informado, el que está al tanto que más en las redes sociales. Buenos días, Edmundito. Buenos días, Renato, Alexis, y también a las hermosas chicas de ahí, a la revista, Cate y Nicole. ¿Cómo están todo este equipango que se despierta día a día para usted? Señor, señora, que nos están mirando ahí al otro lado. Los estoy viendo, los estoy viendo y también los siento y los veo a través del WhatsApp de al día. La revista, porque todos los días nos llegan sus mensajes. Y le digo, satura nuestra línea de WhatsApp. Artísimos mensajes aquí. Mire, por ejemplo, les voy a mostrar este. Nos dice, muy buenos días. Soy Zayda Rujas, desde la zona norte, Urbanización Grape ITT. Usted puede enviar videos, puede enviar fotografías. Así que ya sabe, anote nuestra línea de WhatsApp 691-25706 para que pueda enviarnos su mensaje. Chicas, tenemos mucha información también. Claro que sí, empieza a enviar sus mensajitos. Entonces, no se olvide también que estamos con reporteros al día. Usted puede ser nuestro reportero, enviarnos su información. Con muchísimo gusto la damos a conocer. Exactamente, Nicole. Y como es tan importante arrancar una nueva jornada bien informados, es así que les presentamos nuestros titulares. Tránsito, porque anoche justamente se han registrado dos accidentes. El primero, Caterine, en la avenida Bush, donde una motocicleta atropelló a un joven y en el segundo caso una motocicleta chocó contra un vehículo. Tránsito se encuentra investigando ambos accidentes. Un estudiante que salía de la universidad fue atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la avenida Bush entre segunda y tercer anillo. Para médicos de Signe, llegaron inmediatamente al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Fue que él se agarró, se cruzó y la moto vino y lo había atropellado. Y lo que pasa, lo que estamos haciendo es socorriéndolo para saber dónde nos vamos a llevar. ¿Un estudiante estaba saliendo? Sí, un estudiante que estaba saliendo de la universidad, la estupendamente agarró y se cruzó. ¿La moto lo atropelló? Sí. ¿Está grave o no? No, no, no. No, está totalmente, más bien nos llevó a cosas graves y yo quiero que vaya bien todo esto. En otro caso, dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron heridos luego de chocar contra un vehículo de servicio público. El hecho ocurrió entre el primer y segundo anillo avenida Bush. El joven de la moto venía por la derecha rebasando la movilidad de todo dar y aquí él puso guiñador para entrar aquí a la derecha y quiso hacer una maniobra para pasarle y vino y se choca en la derecha. Sí, una señorita herida, pero gracias a Dios no es de gravedad. El organismo operativo de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades en ambos accidentes. Mientras tanto, los conductores quedaron en calidad de aprendidos. Y en hechos de inseguridad, un presunto delincuente fue arrestado y golpeado luego de haber sido encontrado en el interior de un vehículo. Este antisocial rompió las ventanas del motorizado para cometer el delito. Dejó estacionado su vehículo entre las calles Murillo y Charcas a los pocos minutos, escuchó su alarma e inmediatamente se dirigió hasta donde estaba su motorizado y sorprendió a este antisocial, robando objetos de valor que habían dentro del motorizado. ¿Ustedes lo vieron cuando estaba, cuando rompí el vidrio? No, me di cuenta por mi alarma activada. ¿Y él solo estaba? Sí, solo, solo, solo. Ya le saqué todo lo que tenía en su chorro, todo mi plata. Ya tenía, ya sabía, ya lo tenía. Con ayuda de transeúntes que pasaban por el lugar, logró arrestarlo y posteriormente lo entregaron a la policía. Antes que él reaccione, ya me ayudaron a golpearlo, igual lo golpeé. El antisocial fue llevado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde realizarán las investigaciones pertinentes para determinar si este sujeto tiene antecedentes o habría participado en otros hechos delictivos. Asimismo, en las próximas horas podría ser puesto a disposición de un juez cautelar. En más hechos de inseguridad tirado en la calle y con una herida en la cabeza, fue encontrado un hombre quien aparentemente habría sido asaltado por antisociales quienes se dieron a la fuga en un vehículo. Luego llegaron los paramédicos para auxiliar a esta víctima. Presuntos delincuentes golpearon y les sustrajeron sus pertenencias a un hombre que se encontraba en estado de ebriedad. Según las primeras investigaciones, los antisociales dejaron abandonado a la víctima en el cuarto anillo doble vía La Guardia y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo. Se la encontró en la calle, aparentemente dice que habría sido abandonado por un vehículo. No se sabe, se va a tomar ya datos y registros personal, luego de la policía se va a hacer cargo luego para tomar las declaraciones de esta persona y que por un momento se encuentra en estado etílico. La víctima presentaba golpes en la cabeza, él mismo fue auxiliado por paramédicos de la policía. La policía se encuentra movilizada en busca de los presuntos delincuentes quienes aparentemente se hacen pasar como taxistas para cometer hechos delictivos. Y ahora cambiamos totalmente de información y hablamos de Aldo Peña quien lanzó su último álbum Cosas Mías. Contiene 13 temas con los ritmos de Brincao, Taquirari, Balada, Chovena, entre otros para el disfrute del pueblo cruceño. Aldo Peña presentó su álbum musical Cosas Mías con la presencia de ballet y mucha música por parte del anfitrión. Y bueno, grabarla es muy costoso. Hacer 13 canciones, que es este álbum, me ha llevado tres años y lo regalo con mucho cariño a mi gente, con mensajes que son propositivos y que llegarán a nuestro corazón. Y sobre todo, en el caso, por ejemplo, de no a la violencia, es un mensaje de educación para la prevención a un mundo violento que estamos viviendo. Las comparsas tradicionales fueron los invitados especiales para este acto, ya que los ritmos fueron carnavaleros. Hice una retrospectiva. Presenté parte de las músicas del nuevo disco y parte de los temas carnavaleros que son muchísimos. Ya pasaron de los 40 los que he hecho. Y ahora presenté los 10 temas que han sido músicas oficiales del carnaval desde el primero, segundo, tercero, cuarto, que me fueron solicitados. El Museo de Historia fue el centro de concentración que finalizó con un cucurrí de sus temas musicales. Hablamos ahora de arte y de cultura porque en el Museo del Altillo Beni se está llevando una exposición de vestidos, le cuento Caterine, de los años 50. Además, hay vestidos de reinas que han sido de comparsa. Así es, así que atención a todos los amantes de la moda porque la entrada será gratuita y esta muestra tendrá una duración de 15 días. Con el apoyo del gobierno autónomo de Santa Cruz de la Sierra se presentó la muestra retrospectiva de tres generaciones de la moda, de los diseños y autores bolivianos. Tuvo la idea de crear este proyecto donde se exhiben 59 vestidos en una exposición única en Bolivia durante el marco de la Semana de la Moda del DAP. Y bueno, trató él en lo posible de hacer algo diferente y vio la ocasión en estas tres generaciones de moda que somos las Beise, mi madre Sonia, yo y Erika. De donde aquí está fusionado todo lo que es el paso del tiempo a través de la moda en 50 años de moda. Asimismo, esto tiene una duración de 15 días donde se podrá apreciar vestidos de reinas del carnaval cruceño. Se ha recolectado de distintos lugares, distintas dueñas, distintas épocas vestidos que van contando una historia, van contando lo que dice mi mamá el paso del tiempo en el trabajo de las tres generaciones Beise. Ningún vestido está a la venta porque ya tienen dueño por eso se llama retrospectiva pero bueno, pueden acudir a nosotros si les gusta alguno le podemos hacer otro diferente. Así que los esperamos. Esto se realiza en el Museo de la Ciudad Altilveni la entrada es gratuita. Usted no se tiene que perder esta megaproducción que se presentará en la red Bolivisión pero tampoco se tiene que perder nuestros datos del tiempo porque ahorita el clima está templado en la ciudad de Santa Cruz pero no sabemos si más tarde va a haber un solazo no sabemos si se va a nublar, si va a ser frío, si va a ser calor así que usted tiene que tomarlo en cuenta los datos del tiempo que se los vamos a presentar por medio de nuestros amigos de AQ-Air. Desde el Centro de Comunicaciones de AQ-Weather les saluda Marvin Gómez trayéndole las condiciones del tiempo para Bolivia exclusivamente para nuestros amigos de Bolivisión y observamos condiciones bastante tranquilas en toda la nación aquí en nuestra imagen de satélite podemos ver mínima nubosidad que ha estado con nosotros durante las últimas horas y para este jueves un panorama espectacular es lo que podemos esperar a nivel nacional desde Trinidad extendiéndose hacia Tarija 27 grados esa temperatura máxima con ustedes cielos despejados en este día un día bastante seco para ustedes en Cochabamba al igual que Potosí con esos 14 grados mientras tanto Oruro 19 Sucre ese mercurio llega a los 18 grados Santa Cruz 30 grados un día seco y caluroso para ustedes sin embargo hacia orientes donde vamos a estar viendo algunas precipitaciones en este día Puerto Suárez 29 grados la máxima para ustedes mientras que Cobija hacia el norte con 32 grados San Ignacio 28 Valle Grande 22 y en La Paz nos mantenemos con 16 grados nuevamente un día mayormente despejado aquí tienen las condiciones detalladas para La Paz estamos viendo ese mercurio durante la noche descender únicamente a un solo dígito una noche fría pero con cielos despejados donde usted puede ver las estrellas para Cochabamba estamos viendo una noche tranquila 8 grados la mínima y esa probabilidad de precipitación es casi nada estamos hablando de un 5% aquí tienen las condiciones extendidas para Santa Cruz ese mercurio se mantiene en los altos 20, 30 y nuevamente condiciones secas y estables se quedan con nosotros durante los próximos días los comerciantes del nuevo mercado del plan 3000 amenazaron que si el municipio retira la custodia dentro de la rotonda del plan 3000 ellos van a bloquear Normandía y van a tomar acciones propias en este caso nos encontramos con Rolly Méndez ayer si estaba custodiado hoy que pasa Rolly usted nos cuenta sigue el municipio sigue la gendarmería siguen los funcionarios públicos exactamente Alexis indicarle que nos encontramos en el obelisco del plan 3000 donde ayer fueron desalojados todos los comerciantes ambulantes que se encontraba en este lugar 24 horas después esta es la situación que se vive en este lugar continúan los funcionarios de espacios públicos del municipio realizando el control en el lugar además de esto también están los guardias municipales realizando este control indicarle también de que la jornada de ayer por la tarde hubo un enfrentamiento entre los comerciantes ambulantes que intentaron retomar este lugar pero fueron sacados nuevamente por los funcionarios del municipio vamos a conversar con el director de espacios públicos del municipio muy buenos días cuál es la situación que se vive en este momento y acerca de las personas aprendidas en la jornada de ayer muy buenos días bueno en la jornada del día de ayer hubo un pequeño enfrentamiento ya que un grupo pequeño de ambulantes agredieron a funcionarios rompieron parabrisas vidrios de los camiones del municipio también tenemos un colega que gracias a tener el casco de seguridad no sufrió heridas de gravedad que quebró el casco con una piedra pero bueno ya la secretaría correspondiente como es Transparencia Jurídica están haciendo el procedimiento ¿qué indicaban ellos? ¿qué parte de los ambulantes porque teniendo en cuenta que un grupo llegaron a un acuerdo con la concejal Angélica Sosa? bueno es un grupo pequeño como le digo que son los que no quieren ver el plan 3000 limpio ver la Alameda expedita y son los que han estado haciendo este problema tipo 6 de la tarde pasó esto el día de ayer en cuanto a los funcionarios ¿cuántos hay en este lugar vendiendo la seguridad? bueno en este momento tenemos como 800 personas a partir del mediodía se incrementa más el número porque ya son las horas donde comienzan a querer venir a sentarse son las palabras del director de espacios públicos del municipio quien también está encabezando esta medida de seguridad aquí en el obelisco y indica que van a realizar diferentes turnos para evitar no que los comerciantes vuelvan a este lugar Alexis Rolly una consulta para que le haga al señor Orlando Tero director de espacios públicos ¿hasta cuándo se queda el municipio en este lugar ¿cuál es la orden? ¿hasta cuándo quedan los funcionarios aquí? ¿cuál es la instructiva? es permanente vamos a estar todos los días hasta que quede limpia la alameda y ya las personas aprendan sean concientizados que esto es una obra que le ha hecho el señor alcalde para que el plan 3000 mejore y ya no sea un mercado la instrucción que se tiene acerca de los comerciantes que tienen las tiendas ¿cuál es acerca de ello? bueno ya que ellos tienen una tienda pagan sus impuestos y todo que nos ayude al reordenamiento ellos ayer se reunieron con la arquitecta y dijeron que nos iban a apoyar entonces a ellos solamente se les pide que por favor respeten la acera que es palpeatón entonces que ellos no hagan su dedoble no saquen su vitrina a lo que es la acera por lo tanto no se los va a molestar no, no hay por qué molestarlos a ellos mientras que ellos nos ayuden a respetar el espacio que es palpeatón Alexis si tienes alguna consulta perfecto queda muy claro Rolly perfecto el control será permanente en esta zona y eso era lo que pedían los comerciantes de diferentes mercados de toda la ciudadela del plantar y le agradecer a la autoridad del municipio el director de espacios públicos y por este reporte usted Rolly a esta hora de la mañana entre tanto volvemos a estudios con más información para usted canta hijo bravo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que hice fue buscarle la conciencia al señor si estaba consciente para poderlo levantar y bueno, me respondió lo primero que hice fue preguntarle el nombre, su edad me respondió todo ya le dije que me colabore que juntos podemos sacarlo que solo no va a poder nosotros solo no podemos que me colabore cuando viene al canal oficial y eso y el señor puso de su parte y lo pudimos sacar El accidente se produjo en avenida Cumavi entre sexto y séptimo anillo Los vecinos expresaron su molestia, puesto que los paramédicos del Centro de Salud 18 de marzo no quisieron auxiliar al conductor, quien aparentemente se encontraba bajo influencias alcohólicas. Es el centro de salud más cercano, o sea, estamos a media cuadra del accidente. Hemos ido, hemos hablado y lo único que nos dijeron fue que no podían dejar de atender. Que nosotros llevemos al enfermo y que no tenemos el conocimiento Nosotros para poder sacarlo y llevarlo, pero lo lastimamos más. Falta de consideración y amor al prójimo, le diría yo. El conductor fue evacuado hasta un centro de salud donde es asistido por paramédicos. Personal de tránsito ya inició los trabajos para determinar las causas que originaron el accidente. Más hechos de tránsito en Santa Cruz, la imprudencia y el exceso de velocidad de un conductor ocasionó una triple colisión, esto en el segundo anillo de Avenida Brasil. Una de las conductoras fue la más afectada. Tres motorizados se vieron dañados por un accidente de tránsito que ocurrió en horas de la tarde en el segundo anillo de la Avenida Brasil, esto por exceso de velocidad de una conductora que provocó este hecho. Yo estaba aquí, estaba sin nada, tranquilo, a punto de que cambie el semáforo para avanzar. Y esa señora venía a toda velocidad y me ha arrastrado prácticamente hasta chocar. Mi auto me ha dejado totalmente destruido. ¿Tiene golpe, señora? Sí, me golpeó toda la espalda, ahorita estoy yendo al médico con mi amigo. ¿Estaba a gran velocidad? Ella sí, estaba yendo a toda velocidad. Policía de la Unidad Operativa de Tránsito llegó al lugar y levantó toda la evidencia y procedió a derivar a los tres motorizados a su dependencia. Estaba ahí el semáforo, esperando el semáforo abrir. Recién había abierto el semáforo, pero la cola era grande. Aún no había movido mi auto, y sentía el impacto atrás, el golpe atrás. La señora que venía de la camioneta La Negra, la Toyota, venía a alta velocidad y no conseguió frenar y chocó los dos autos. El auto más pequeño ahí, puede ver que se quedó prácticamente debajo del mío. Tuvo que moverme el mío para abrir la puerta de ella. Tres, ¿no? Pero, ¿por qué? Por el exceso de velocidad. Por los daños materiales. Puro daño materiales nomás. Y emocional, ¿no? Pero ella tiene que ir a ver, a revisar, porque tiene dolor en la espalda. Todo el pacto fue bien grande. La conductora del motorizado más afectado indicó que la persona que conducía el vehículo que provocó este accidente, al parecer estaría distraída en el celular. En la cocina para desayunar. Así es, momento de darles un adelantito de lo que tendremos hoy en la cocina del Día de la Revista para que usted también prepare sus ingredientes. Y has visto un ingrediente nuevo ahí, ¿no? Sí, claro. Yo en algún momento pensé que eran manzanas, ¿no? Pero no, ¿no? Mire, hoy vamos a hacer el de la serie Los Huevos en el Desayuno. Hoy vamos a hacer el penúltimo desayuno de huevos especiales. Me parece que es la semana de los desayunos con huevos, ¿no? Sí, mañana el especial. Pero miren, aquí, ¿qué es lo que tengo para que veamos? Tengo algunos pedazos de tocino, ¿ya? De tocino. ¡Qué rico el tocino! Ahumadito. Tengo huevos aquí. Mire, ¿sabes lo que es? Esto es papa. La lavé la papa. La lavé bien. Y la rallé. Ya. Bien ralladita. Aquí tengo un pan. Mira el pan que hace tiempo no lo he consumido. ¡Qué rico! Pan, caserito con queso. Caserito, muy bien. Aquí tengo sal, mantequilla y queso. Nada más. Muy bien. O sea, esa combinación no la veíamos muy seguido, ¿no? No. Con la para el desayuno. Es más, le puedo decir que primera vez. Primera vez. Ya. Entonces. Pero a la gente, Renato, pero en cinco minutos. Por eso la rallé. Ya. Estando ralladita, es más fácil, más rápida la cocción. Se parece perfecto entonces. Entonces ya saben, entonces, preparen. Papa, yo sé que ustedes tienen en su casita seguro, huevito también, mantequilla seguro que tienen también y el pancito casero. O sea, el tocino, si no lo tienen, no hay problema y el quesito también, pero para que aprendan una receta nueva para hacer un desayuno para su hijo, para su esposo, para su esposa, para la mamá, papá, para la familia. Me encanta. Para salir de casa bien nutrido. Sí, claro que sí. Y empezar el día de la mejor manera. En su casa también, póngase el desafío y el cronómetro de poder realizar juntos este desayuno. Y hoy lo hago. En tan solo cinco minutos que se vienen más adelante. Así que prepárense este jueves. Ya casi llegando al fin de semana cuando hace calor. ¡Calor! ¿Qué siento en verano, chica? ¿Qué siento en verano? Sí. Ayer las temperaturas alcanzaron cerca a los 31 grados. Y estaba calado. Para hacer otoño un día muy, muy caluroso, pero hermoso. ¿Sabes qué? Yo siempre digo, cuando hay sol, cuando hay calor, me siento vivo. Como si estuviera en septiembre. En septiembre. Y estamos en abril. Abril todavía. Pero como decía ayer, para los que somos hechos de luz y de sol, ninguna lluvia ni frío nos hace nada. Muy bien. Y este consejo también tómelo usted para empezar la mañana de la mejor manera. Y que su día sea maravilloso. Música, gente. A ver, baile. Arriba la música porque también el poder bailar, el poder pasar buenos momentos, nos alegran la vida. Sin duda que sí. Vamos, niña. A ver, vamos. Usted me enseña los pasos. Eso. Eso. Muy bien. Alista entonces. ¡Alegría, alegría! En casa, este pancito casero. Ay, casero que está rico. Por si acaso, por mi zona, pasa una bicicleta vendiendo pancitos. Oye, así pasa. En algunas zonas también. Sí, por nuestra casa. Muy bien. Entonces también usted pare ahí la bicicleta y compre su pancito casero para que prepare junto con nosotros este desayuno en tan solo cinco minutos. Hasta adelante. Ya volvemos. Desde el Centro de Comunicaciones de AQ Weather, les saluda Marvin Gómez trayéndole las condiciones del tiempo para Bolivia, exclusivamente para nuestros amigos de Bolivisión. Y observamos condiciones bastante tranquilas en toda la nación. Aquí en nuestra imagen de satélite podemos ver mínima nubosidad que ha estado con nosotros durante las últimas horas. Y para este jueves, un panorama espectacular. Es lo que podemos esperar a nivel nacional. Desde Trinidad extendiéndose hacia Tarija, 27 grados. Esa temperatura máxima con ustedes cielos despejados en este día. Un día bastante seco para ustedes en Cochabamba, al igual que Potosí, con esos 14 grados. Mientras tanto, Oruro 19, Sucre, ese mercurio llega a los 18 grados. Santa Cruz, 30 grados. Un día seco y caluroso para ustedes. Sin embargo, hacia orientes, donde vamos a estar viendo algunas precipitaciones en este día. Puerto Suárez, 29 grados la máxima para ustedes. Mientras que Cobija, hacia el norte, con 32 grados. San Ignacio, 28. Valle Grande, 22. Y en La Paz, nos mantenemos con 16 grados. Nuevamente, un día mayormente despejado. Aquí tienen las condiciones detalladas para La Paz. Estamos viendo ese mercurio durante la noche descender únicamente a un solo dígito. Una noche fría, pero con cielos despejados, donde usted puede ver las estrellas. Para Cochabamba, estamos viendo una noche tranquila, 8 grados la mínima. Y esa probabilidad de precipitación es casi nada. Estamos hablando de un 5%. Aquí tienen las condiciones extendidas para Santa Cruz. Ese mercurio se mantiene en los altos 20s, 30s. Y nuevamente, condiciones secas y estables se quedan con nosotros durante los próximos días. ¡Gracias! 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 Buenos días, Alexis! Mire, yo creo que hay muchas cosas que se dicen y como el adagio reza, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha presentado un documento técnico al gobierno la semana pasada, donde ha demostrado que las utilidades en promedio en las empresas del sector legal, del sector formal, están prácticamente en la mitad de lo que era hace seis años atrás. El empleo en Bolivia se está precarizando, hay una mayor informalidad. Si el propio gobierno está emprendiendo programas para generación de empleo, es porque la tasa de desempleo ha aumentado. Se puede decir que no se quiere compartir utilidades, bueno, porque no se sientan los tres sectores. Entonces, ahí está, la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado un diálogo tripartito, donde los obreros digan su verdad, los empresarios a su vez, y quien intermedie sea el gobierno. Eso no se está dando hoy día, de tal suerte que hay este tipo de opiniones encontradas. Hasta antes del primero de mayo, el presidente Evo Morales tiene que lanzar el decreto sobre el incremento salarial para el 2018. La consulta, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿A quién debe escuchar y qué es lo más apropiado para la economía del país? Usted mencionaba, si no queremos un decrecimiento de la economía, si no queremos desempleo en Bolivia, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Tiene la COP por un lado, tiene los empresarios por otro lado, tiene la economía por otro lado? La economía no va a crecer si es que no va a haber más inversión. Yo conozco un caso, por ejemplo, donde una empresa agropecuaria tuvo que sacrificar sus utilidades para poder pagar un segundo aguinaldo que fue obligatorio. Eso significa que esa empresa no creció. Hemos conocido casos que han tenido empresas que prestarse dinero para poder honrar incrementos obligatorios. Lo ha dicho el presidente, reitero, hay que cuidar la economía. Le he escuchado también al decir al ministro de Trabajo que las necesidades del asalariado tienen que ser atendidas sin comprometer la estabilidad económica, por una parte, pero también sin comprometer una mayor inversión para que el país siga creciendo. Creo que es importante que ese incremento reponga el poder adquisitivo de los salarios. Eso está significando que el incremento debería estar por encima del 2,71%, pero que no sea de una forma tan desmesurada que comprometa la economía, reitero, principalmente de las pequeñas, las medianas empresas que son las que más preocupadas están por esta situación. Perfecto. Queremos agradecer la entrevista con el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Garis Rodríguez. También agradecer a Roli por este contacto. Gracias y estamos atentos a lo que se decrete por parte del gobierno nacional con respecto al incremento salarial 2018. Nosotros seguimos con más aquí en la Revista El Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos listos ya para iniciar este desayuno en tan solo 5 minutos! ¡Arrancamos en 3, 2, 1, ya! Dos sartenes acá, un sartén chiquitito y uno más grandecito. En el grandecito voy a poner un poco de mantequilla o aceite que usted tenga en su casita. ¿Ya? Y el otro un poco de aceite de mantequilla también. El primero de acá, el más chiquitito, voy a colocar unas lonjitas de tocino, panceta. Tocino, ya. Morte, lo que usted tenga, pero con el sabor del tocino va a ver que queda riquísimo. Vamos a poner dos nomás, ahí. Muy bien. Y aquí en ese ya estamos un poquito más grande. Ese está con mantequilla, ¿no? Mantequilla. Mira qué vamos a hacer. Vamos a mezclar dos huevos para acá, ¿no? Vamos a ganar el tiempo y todo. Dos huevitos aquí enteritos. Oiga, esa música la fueron a buscar allá lejos, ¿no? ¡Ah, tuta, tuta! ¡Qué belleza! ¡Tuta, tuta, tuta! Me hace recuerdo de carnaval. ¡Tuta, tuta, tuta! Oiga. Las canciones que... Las clásicas. Miren acá, por favor. ¡Uy, uy, uy! Miren, no, 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 ahí lejito para que... Yo soy adicto al tocino. Ok. Dejemos acá el tocino. Me voy a convertir en uno solo. Cambiemos acá, miren. Ahora ponemos un poquito de tocino acá. ¿Por qué haces ese cambio? ¿Ah? ¿Por qué haces ese cambio? Solo por el tema del sabor. Ah, ya. Solo por el sabor, nada más. Y calor, ¿no? Y ahí, miren qué hacemos. Miren. Papa, el tocino salta. Miren, papa, nada más que papa. Renato, va a funcionar, va a funcionar, no se preocupen. Renato, ¿está experimentando en la cocina? No, no, eso ya... Ya lo experimentó y como yo que le resultó bien y lo plasma aquí. No, chicos, a ver. Recuerden, hoy se fue lo siguiente. Hay muchas cosas, por ejemplo, las tortillas de papa se hacen en España hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, es una receta que se hace bien. Lo que pasa es que yo doy una simplificada para que quien esté en su casa pueda hacerla sencillo, ¿no? Aprovechar hablando de comida, mandar un saludo. Ay, me comí un chocolate ayer. Me trajeron un chocolate del Beni. Ay, qué rico. ¿Por qué no nos invitamos? Era una porción pequeña nomás, pero un chocolate de la ciudad de Baure. Agradecer a la chef, Beatriz Chunga, de Trinidad, que vino ayer a Santa Cruz. Ahí está, Beatriz. Un saludo, bendiciones, que le vaya muy bien a su negocio ahí. Y que llegue más chocolate, dice Renato. Y que llegue más chocolate. Miren acá, chicos. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo, oye. 2,45. Gracias. Esa música de viernes. ¿Verdad, no? Música de viernes. Hoy viernes. Oye, se siente el viernes. Hoy no, el mañana es viernes. Ya está haciendo planes, seguro usted. Mira, mira. No, yo. Mucha fuerza. A partir de mañana ya no me ven nada. Lo más divertido es lo siguiente. Cuando yo estoy considerando aquí, yo no escucho lo que es Leosalo cuando ven esos dos niños acá. Y después cuando veo en mi casa los videos, me río solo de las cosas que pasan acá. Pero es la charla. Miren acá. Está muy concentrado en la cocina y nosotros estamos charlando y jugando. Va saltadito entonces, ¿no? El tocino con la papa. Ahora incorporamos los huevos enteros, ¿no? Los huevos. Ahora miren acá. Volvemos al sartén chiquitito. ¿Por qué? Por la formita. Miren qué belleza. Aquí todo es con truco. Bueno, utilizamos dos sarténes. Miren, ya está. Eso ya está. Qué belleza. Cómo se ve. Cómo se pinta. Interesante. Hasta el momento se ve muy bien. El aroma está increíble. Entonces este desayuno me parece que va a quedar deliciosísimo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Mire. A ver. El huevo. Ah, no. Así. Ah, no. Buenísimo. Esto mejor. Qué belleza. Esa es una canción para Pocholo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchela. ¿Por qué dice eso? ¿De qué está hablando? No sé. De canción, de canción. ¿De qué está hablando? ¿No le ha escuchado nunca esa canción? No, yo la bailo. Pocholo dice, no tiene nada que hacer eso. No, en serio. No lo he escuchado. ¿Dice Pocholo? Es un hombre que le pide a su mujer. Solamente dice tequeteque. No, es un hombre que le pide a su mujer que no lo golpee. Ah. ¿Verdito? Dilo. Ajá, tequeteque. El tequeteque. Ah, no. Violencia no. ¿Seguro a usted le han dado un tequeteque? No, no, no. Por eso está diciendo. Violencia no, ¿no? Violencia. Yo lo he visto el video. Yo lo he visto el video. La voz de la experiencia, señores. No, no, no. Tequeteque dice que llegó, ¿no? Ok, le ponte tequeteque. ¿El mundo? El mundo. No, nada que ver. No, 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 nada que ver. Ya estamos terminando. 37 segundos. Y por último, una lonjita de queso. Ya. Nada más. Uyuyuy. Listo. Qué rico. Se ve delicioso este desayuno. Se acabó, se acabó. Pueden cortar el tiempo, se acabó. En 20 segundos. Ahí está. A ver, ahora servimos. Escuchá lo que dijo el señor. Sí, señor. Quiere que le haga un sonido enterito a él. Ah. Eso dijo. Personalizado. Personalizado. Pero no lo voy a hacer porque no viene la... No viene la... No me... Bueno. Y además. Porque la presentación también es importante, entonces usted va preparando ya esto. Pero quiero abundancia. Nada de miseria, mire. Nada de miseria. A ver. Y la tapa encima. Ahí está. Ah, bueno. Buenísimo. Para mí, gracias. Nicole, invítale si querés. Nicole. Sí, invítale. Dice, nos vamos a compartir. Vamos a compartir. Nicole, invítale si querés. Me encanta, por favor, acérquense. Ahí está. Así les va a quedar su desayunito también. Delicioso. Acompañado de una deliciosísima leche de flak tosada. Pil, de frutilla hoy, ¿no? Obviamente, de frutilla. Oye, no lo va a tomar porque es mío este. No, no, no. ¿Cómo? Ya tiene dueño ya, no sé yo. Ay, ay, ay. Voy a probar el desayunito ahora. Probá. Desayunito. Listo. Desayunito para poder tener todas las energías en este jueves. Con buena música hoy, ¿no? No se preocupe con el tema de la papa, ¿ya? Porque la verdad se va a cocinar. La papa está rallada. Cosas de dos minutos está cocinadita, ¿ya? Y queda rica, ¿ya? Si quieren el comerito un poco más interés. Pero miren. Esto va así, ¿no? Eso es exactamente así. ¿Ah? ¿Interesante? Dime, dime. ¡Iban y ya! ¿Cómo quedó, mi amor? Bien. Y miren cómo queda adentro. Vamos a estar por adentro, por favor. Quiero mostrar aquí. Daniel o Pereleca? O Nelsito, miren acá. Miren, miren. Miren acá, miren. Delicioso. Miren. Ah, ah, ah. Ah. Raro. No es tan bonito como Nicola haciendo lo mismo, pero me queda, tengo lo mío, ¿no? Pero bueno, queda, me queda rico. Muy rico, muy rico, de verdad. Ay, el mundo, un poco mía este en España, ¿no? La tortilla de papa, ahora el episodio no cuenta. ¿Sí? ¿Qué le parece el torcido? Por favor, aliméntese, usted también en casa, hágalo. Mira cómo está con la leche. Y prepare este deliciosísimo desayuno que lo realizamos en tan solo... ¡Cinco minutos! Y recuerda que el almuerzo hoy viene con una carne, con un lomo, con una crema de cebolla que está espectacular, fácilísimo, súper fácil de preparar, práctico y rico. Aquí vamos a estar entonces. En la cocina del día, la revista donde los sabores son deliciosos. ¡Vamos, ya volvemos! ¡Vamos! ¡Ahora! Con el auspicio de Deja que la leche vuelva tu vida con Phil. Hemos presentado el desayuno en cinco minutos. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con el Día de las Revistas. Es momento de presentarles a nuestra siguiente invitada. Estamos hablando de la licenciada Lidia Meiser. Ella es responsable del proyecto de erradicación de trabajo infantil. Ella ya ha estado en otras oportunidades aquí en nuestro living para hablar de temas muy importantes, especialmente porque se tratan de nuestra niñez. En este tema vamos a hablar acerca del programa que están llevando adelante llamado Mercados Amigos de la Niñez. Licenciada, un placer como siempre tenerla aquí. Muchas gracias, Caterin. Muchas gracias por este espacio que nos permite llegar a esta población para informarle el trabajo que venimos desarrollando desde el Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación en beneficio de la niñez. Mercados Amigos de la Niñez es una iniciativa prácticamente nueva que nace el 2013 como un proyecto piloto. Sin embargo, recién el año pasado hemos trabajado con el Fondo de Naciones Unidas en la elaboración de un modelo que empezamos a implementarlo este año. El año pasado tuvimos la visita de la responsable de América Latina y el Caribe, de UNICEF, y se enamoró de nuestro proyecto. Nos dijo que era una muy buena práctica y que debíamos nosotros difundirla más y llevarla a otros países. También recibimos el año pasado la visita de gente de la Secretaría de Desarrollo Humano y técnicos de los municipios del Alto y del municipio de La Paz. Y hoy tenemos la suerte de que estos dos municipios también están implementando este programa que ha servido el nuestro como un modelo para ellos. Exactamente, es un programa modelo para que lo puedan replicar otros municipios. En este caso, este programa está a cargo de la gobernación. Nos había explicado en alguna oportunidad de que el programa lo que quería era erradicar el trabajo infantil en los mercados y que los niños se dediquen a hacer cosas que sean beneficiosas para su educación, para su desarrollo integral. ¿Cómo va este programa hasta el momento? ¿En qué mercados ya se ha implementado? Bueno, el programa en sí son espacios integrales de protección. ¿Qué es lo que hacemos en estos espacios? En estos espacios se da un apoyo extracurricular, es decir, el niño va a la escuela, nos aseguramos que vaya a la escuela y en horario contrario están en estos espacios haciendo sus tareas, aprendiendo música, aprendiendo arte, cultura. Entonces, estamos tratando de que estos niños crezcan integralmente y tengan tiempo para jugar, para hacer sus tareas y disfrutar su niñez. Y que estén alejados de los peligros, tal vez al estar sin asistencia constante porque los papás están trabajando. Efectivamente. Estos espacios nosotros los tenemos gracias a un acuerdo que si no, no funcionaría. Este es un acuerdo entre el sector gremialista, entre el Estado y la sociedad civil. Trabajamos con acuerdos con las diferentes universidades que nos dan estudiantes que hacen un voluntariado dentro de estos mercados bajo una metodología que nosotros capacitamos. A nosotros nos capacitó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de una metodología de UNICEF que se aplica en los mercados. Y obviamente nosotros también vamos desarrollando estrategias de acuerdo a lo que se va encontrando en los mercados. Aquí en estos espacios nosotros necesitamos sí o sí el compromiso del sector gremialista. Y lo que hacemos es prevenir el trabajo infantil. La norma dice que los niños pueden empezar a trabajar a partir de los 14 años siempre y cuando no esté implicado dentro de las peores formas de trabajo infantil. ¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil? Aquellas que atentan contra su salud y contra su moral. Y el tiempo de ser niño. Entonces no podemos perjudicar su salud, su educación y ese tiempo que tienen para interactuar. Entonces ese es el trabajo infantil que nosotros estamos erradicando y previniendo en el mercado. Licenciada Meiser, ¿en qué mercados ya se ha implementado este programa? Tenemos en cuatro mercados, bueno cinco, hemos empezado recién uno nuevo. Estamos en el mercado Santa Rosa, en el mercado Alto San Pedro, en el 4 de noviembre, en el mercado nuevo. Y ahora hemos empezado, hace unos días atrás, hemos empezado en la Cuchilla en el primero de mayo. Y tenemos uno en municipio que es el municipio de Montero, donde se ha trabajado en el mercado Germán Moreno. Esos son los mercados en que hemos estado trabajando y ojalá podamos aperturar en más espacio, puesto de que Santa Cruz tiene más de 70 mercados. Entonces es importante que todos los mercados tengan este espacio de protección para su niñez. Que no solamente sea una infraestructura hermosa, donde tengamos las comodidades, sea saludable, sea productivo. También necesitamos que sean mercados amigos de la niñez. Perfecto. ¿Qué faltaría, licenciada, para que podamos ver esto replicado en los mercados más grandes de la ciudad? Creo que nos falta un poquito más de compromiso, tanto de autoridades municipales como del sector gremialista. No funciona si nosotros no tenemos acuerdos. No funciona si no hay un trabajo conjunto para poder hacer que esto avance. No es un trabajo aislado que tenga que ser la gobernación. Así que por eso es que nosotros buscamos alianzas, trabajamos, tenemos alianzas con la mayoría de las universidades, que son nuestros, los estudiantes son nuestros brazos operativos dentro de esto. Ellos son los que ejecutan el proyecto. Y la idea es de que si bien nosotros estamos liderizando este proceso, que se apropie la dirigencia de cada mercado y lo hagan suyo. Nosotros nos retiramos, fortalecemos y nos retiramos. Entonces, lo importante es de que ellos comprendan la importancia que es de que nuestros niños estén protegidos, de no vulnerar sus derechos, de que si no protegemos a nuestros niños, no vamos a tener ciudadanos que puedan aportar a este país. Exactamente. Y qué lindo que en algún momento, así como existe la triple certificación de productos que compramos donde no involucra trabajo infantil, que también los mercados de la ciudad, de alguna manera, en algún momento puedan tener esa certificación y saber que en los lugares donde vamos a hacer compras, nuestra niñez está siendo protegida. Entonces, esto que sirva de llamado para las autoridades y también para el sector gremialista, como dijo la licenciada, para que apoyen este hermoso programa. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Gaterin. Y antes de despedirme, mira, justo estamos haciendo de que también haya la certificación como Mercado Modelo Amigo de la Niñez. Qué bueno. Entonces, el modelo que estamos implementando y que precisamente yo creo que en un mes socializaremos ya el documento impreso que hemos trabajado con UNICEF y ahí explican los pasos a seguir en el tema esto de la certificación de los mercados. Perfecto. Y aquí estaremos esperando para que nos den también esa buena noticia. Muchísimas gracias por venir. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día de las Revistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que usted más esperaba, que nosotros le mandemos los saludos y que también mostremos su fotografía y sus videos. Llegó el momento entonces, el 691-25-706. Está activado para que usted nos mande a nuestro WhatsApp de al Día de la Revista todos sus videos, todas sus fotografías como las que nos mandan. Bien temprano en este día tan hermoso, en este jueves 19 de abril. Buenos días, Bolivisión. Mi nombre es Lidia. Saludos. Es el mejor canal. Y ellas son mis dos amores, Camila y Milka. Vamos a descargar la fotografía entonces para mostrarlas también en nuestras cápsulas de selfies de al día de la revista. Dice, manden saludos por favor al barrio Terracor Norte. Muy bien, un saludo entonces a toda la zona del barrio Terracor. Claro que sí. Por este otro lado tenemos otro pequeño. Nos dice, Jair Josué saluda a mamá que está enfermita en el hospital. Ahí está entonces el pequeño saludando a su mamá. Jair Josué le manda saluditos para que se recupere. También le manda besitos a su mamita. Muy bien, por este otro lado nos dice, a ver, qué bella mi princesa. Nos dicen, nos han mandado varias fotografías. Perdón. Dice, qué linda mi amiga. Ahí está. Perfecto. Están descargando las fotografías entonces para que nosotros las mostremos en próximos minutos. Muy bien, nos dicen, muy buenos días al día. La revista, un saludo desde el barrio primero de agosto. Estaba viendo su programa. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días. Por este otro lado tenemos otra pequeña que nos ha mandado su fotografía. También la vamos a descargar. Nos dicen por aquí, muy buenos días. Muy buen canal tienen. Ahí está, nos manda la fotografía. Vamos a descargarla también. Tenemos un problemita con el internet, pero vamos a tratar de solucionarlo. Nos dicen por aquí, muy buenos días. Soy Felipe desde El Torno. Saludos día a día. Los vemos con mis hermanos y hermanas. Aquí estoy con mis sobrinos en un hermoso día. Muy bien, nosotros nos vamos a ir con unas cápsulas de selfie al día para que usted vea que no le mentimos, que las mostramos todas sus fotografías. Preste mucha atención y quédese con nosotros. Tenemos más cosas preparadas para usted. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchísimas gracias por continuar con El Día de las Revistas. Es momento de presentarles al licenciado Percy Barba. Él es psicólogo clínico y nos acompaña en esta mañana para hablar algo que ya habíamos anunciado al inicio de nuestro programa y es este tema, sí, lo voy a decir textual. ¿Qué hacer cuando no soporto a mi marido? Ese es el tema que hemos elegido para discutir con usted, licenciado, esta mañana y, bueno, queremos darle la bienvenida. Bien, buen día. Bien, es un tema muy seguido que se da en la clínica y lo primero que hay que hacer en este caso es que, oye, la mujer, ¿no? La mujer tiene que analizar si es mujer, joven, adulta o adulta mayor, tiene que analizar el problema es solamente mío o de mi pareja. Entonces, tiene que analizar lo que el problema es de ambos. Para que haya un conflicto son de dos. Entonces, ¿será que yo también puedo, un lenguaje verbal, no verbal o algunas conductas me están generando a tener un conflicto de pareja? Claro, porque cuando decimos la palabra soportar se escucha como muy fuerte, porque si uno está con una persona no tendría por qué soportarla, ¿no es cierto? Porque así como libremente pudimos, ¿no es cierto?, jurar en un altar o firmar un documento, tal vez así también podríamos disolver esta unión. No tendría por qué ser la situación de soportar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué lleva una persona a decir esto? A decir, me irrita todo lo que hace, tal vez, a veces preferimos no hablarnos. No es la idea de un matrimonio. Bien, según la escala de Holmes, habla de estresores, ¿ya? Es como un vasito de agua para verificarlo. Hay un conflicto, dos conflictos, tres conflictos, cuatro conflictos, varios conflictos, el vasito se llena de conflictos, entonces cuando está muy conflictual el vasito, a cualquier estímulo rebalza el vaso. Entonces, ahí la persona empieza a tener reacciones de ira, hablarle negativamente, gritarse lenguaje verbal, no verbal y a herirse entre los dos. Los dos se hieren emocional y se distancian, entonces es la sumatoria de conflictos que está generando y que se callan, no lo callan y si hablan, lo hablan a grito. Licenciado, continuando con su analogía del vasito de agua, ¿qué hacer entonces para que nunca se llene? ¿Qué hacer para no estar en esa situación de irritabilidad, en esa alerta siempre, ¿no? Para no explotar, ¿qué se hace para siempre mantener esa cordialidad en la pareja? Bueno, lo que tienen que hacer en la pareja es, primero, tienen que charlar cuando estén tranquilas, ambas partes, porque si la persona está un poco irritable, aburrida, no sirve de nada. Tienen que estar tranquilos, los dos relajados, que como si estuvieran en un último conflicto, que esperen unos tres, cuatro días hasta que estén más tranquilos. Y bueno, busquemos un lugar para dialogar, un lugar que esté tranquilo, sin bulla, y busquémosle, a ver, soluciones. ¿Qué fue lo que generó el problema? La causa. Y de la causa busquemos solución uno, solución dos, solución tres, solución cuatro, buscar soluciones. ¿Estás de acuerdo para que no lleguemos al mismo conflicto? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y algo importante en la resolución del conflicto es atacar al problema, no atacar a la persona. Me gusta mucho eso que dice, desprender al problema de la persona. Tal vez, en vez de decirle a alguien, sos un irrespetuoso, lo que hiciste me faltó el respeto. ¿Más o menos sería algo así? Exactamente, exactamente. O sea, entra un poco la asertividad, ¿no? O sea, decirle que lo que me dijiste me hizo sentir mal y busquemos las soluciones al conflicto, ¿no? Lo negativo sería reaccionar de una manera agresiva, decirle algo despectivo. Entonces, le dice algo despectivo, la otra persona le vuelve a decir otra cosa y genera más conflicto. Lo otro negativo sería callarse. Si usted se calla de un problema, entonces empieza a deprimirse, a sentirse mal. Entonces, lo importante es ser asertivo y decirle el problema que tuviste y cómo solucionar el conflicto. Me encantó. Y por último, lo que usted decía antes de salir al aire, cuando ya no se da esta posibilidad en que las dos personas se puedan hablar porque hay agresiones verbales inmediatas, buscar la ayuda de un tercero. Claro, es importante. Ya cuando el conflicto, ya está muy conflictuada la pareja y hay conflictos de fondo muy fuertes, entonces ya tienen que buscar una ayuda terapeuta para que les pueda ayudar a hacer terapia de pareja y a nivel familiar. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta mañana. Y bueno, esperamos haberle dado luces a las personas que nos están escuchando y que puedan salvar su matrimonio. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con más Dal Día, la revista. ¡Gracias! 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 La alerta naranja en el departamento de Santa Cruz continúa por los distintos casos de influenza que se han registrado justamente en nuestro departamento. Se encuentra con nosotros en el set de Aldía de la Revista, el doctor Roberto Torres, quien es gerente de la unidad de epidemiología del SEDES de la Gobernación. Justamente, doctor, sea bienvenido a Aldía de la Revista. Muy buenos días. Doctor, por favor, tome el micrófono. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Doctor, bueno, la preocupación continúa. ¿Se han incrementado los casos de influenza, doctor? Bueno, los casos de influenza todavía están en curso. Estamos llegando al pico por la ocurrencia de epidemias. Generalmente duran como unos dos meses. Nosotros estamos ya llegando al pico y esperamos que empiece un descenso. Sin embargo, es preocupante porque, bueno, hemos tenido este año casi ya el doble del año pasado en términos de muertes. Y eso nos preocupa. Son 11 hasta ahora. Ya aumentaron, eran siete, ¿no? Sí, eran siete. En las últimas dos semanas han aumentado cuatro casos más. De modo que estamos ocupados en su control. Hemos declarado la alerta naranja precisamente para fortalecer todas las estrategias. Entre ellas, por el momento lo que estamos haciendo es las medidas higiénicas llamadas que las personas aprendan a toser y estornudar a pañuelos desechables y botarlos al basurero. Tenemos que utilizar barbijos cuando la persona está con la sospecha de la enfermedad porque tiene tos, fiebre, dolor de garganta. Entonces, un sospechoso de influenza tiene que ser atendido rápidamente en un centro de salud. Doctor, hasta el momento, ¿cuántos casos hay confirmados en el departamento? Hemos atendido 237 casos ya confirmados. Obviamente, la gran mayoría ya han sido curados, gozan de buena salud en su domicilio. Pero, como dije, todavía están ocurriendo los casos. Y para minimizar su dispersión tenemos que hacer lo siguiente. Las personas que están con la sospecha de la enfermedad porque tienen fiebre de inicio brusco, mayor a 38 grados, con tos, con dolor de garganta, malestar general, no tienen que ir a trabajar o no tienen que ir a clases, tienen que quedarse en el hogar, por un lado. Por otro lado, tienen que ponerse barbijo, tienen que lavarse las manos frecuentemente, utilizar el alcohol gel para desinfectarse las manos, mantenerse a más de un metro de distancia de las personas enfermas. De esta manera vamos a evitar la dispersión de la enfermedad. Muy bien, estas son las medidas no farmacológicas entonces, doctor. Efectivamente, estas medidas no farmacológicas son muy importantes porque es para toda la población en general. Ya que la medida farmacológica como es la vacuna todavía no ha llegado, esperamos que el mes de mayo esté llegando la vacuna y el ministerio está haciendo las gestiones para eso. En cuanto lleguen las vacunas haremos un lanzamiento y una gran campaña para proteger a las personas de riesgo. ¿Cuántas dosis, doctor, están llegando en este mes de mayo? Tenemos calculado como 300 mil dosis que tienen que llegar para vacunar a las personas de riesgo, que son los menores de dos años, mayores de 60 años. Las embarazadas, los que tienen enfermedades crónicas como diabéticos, hipertensos, asmáticos, obesos y otros enfermos crónicos, eso sí, obligadamente tienen que ser vacunados. Muy bien, doctor. Usted mencionaba hace un momento que se está llegando al pico de la epidemia. ¿Qué significa esto? ¿Va a haber un descenso? ¿Se sabe el motivo, doctor? Coméntenos un poco para quien no sabe, no conoce bien este tema. Normalmente estas epidemias llamadas epidemias de influenza estacionales para las zonas templadas duran entre más o menos dos meses en promedio. De modo que nosotros estamos ya casi con dos meses y conocemos el comportamiento, ya va a descender porque el año pasado fue lo mismo. Va ocurriendo los casos, llega un pico máximo y empieza a descender. Estamos con esa esperanza de que ya vayan descendiendo los casos. No hay que bajar la guardia de ninguna manera porque puede haber rebrote en invierno. En invierno es otra oportunidad que podría ocurrir, otro rebrote de influenza. Muy bien, doctor. Para terminar esta entrevista, entonces, tenemos aquí un alcohol en gel. ¿Podemos hacer una pequeña demostración de cómo es la forma correcta de utilizarlo? Bueno, primero decir que el lavado de manos debe ser con abundante agua y preferentemente jabón líquido durante por lo menos 25 a 30 segundos. No es mojar la mano solamente. Y en el tema del alcohol en gel, lo propio, hay que utilizar por lo menos durante 25 segundos el lavado de manos, como podemos ver. A ver. Un poco vamos a utilizar, perfecto. Hay que frotar bien las manos. Todas las manos, hay que seguir frotando las manos por lo menos 25 segundos. El alcohol en gel tiene que estar utilizándose en todos los establecimientos de salud, en todos los establecimientos educativos, en todas las instituciones públicas como bancos, cooperativas, donde haya conglomerado de gente. Y una cosa importante es que si la persona está con la sospecha de la enfermedad, no debe ir a conglomerados humanos como al fútbol, como a los cines, a fiestas. La persona que está con la sospecha no debe ir para no contagiar a sus compañeros. Perfecto, muy importante. Entonces, los consejos que nos ha brindado el doctor Roberto Torres, gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud. Doctor, muchas gracias por estar presente con nosotros en el día de la revista. Muchas gracias. Nos damos la mano porque no estamos enfermos. Exactamente. Si no, no nos saludaríamos con la mano. Claro. Un metro de distancia entonces, doctor. Muy bien. Muchas gracias por los consejos, doctor. Nuevamente. Y nosotros continuamos con más. Tenemos información en el día de la revista. Muy bien. Volvemos a la información local. Vamos a darle la bienvenida al Teniente Coronel Marco Antonio Cortés Pérez, quien es coordinador de Seguridad Ciudadana y Prevención del Comando Departamental de la Policía. ¿Cómo le va, Teniente Coronel? Buenos días. Buenos días. Gusto de estar acá en su programa. Bien. Y gusto tenerlo usted también para conocer cuál es el trabajo que realiza la policía, el trabajo de prevención. Dentro de la calle, dentro de la ciudad, dentro de las unidades educativas, hay un trabajo que se tiene que realizar, que es preventivo. Muy bien. En primer lugar, quiero hacer conocer los operativos constantes, continuos en diferentes barrios que está intensificando la policía para recuperación de espacios públicos. El mayor problema es el consumo de drogas, la violencia de algunas pandillas y esta gente que ha transgredido la ley no tiene muchas probabilidades de rehabilitarse. Entonces, lo que hace la policía es distraer por un tiempo ocho horas para que no estén en algún lugar público, pero el problema sigue. El problema es a largo plazo. Entonces, también tenemos otro campo de acción que es la prevención. Ingresamos a los colegios para, interinstitucionalmente, varias instituciones hacen ese trabajo, pero la policía tiene un departamento de prevención, el cual se presenta en las unidades educativas. También tenemos el programa Mochila Segura. Intempestivamente hacemos los controles con autorización de los directores para verificar si existen algunas sustancias en las mochilas. Teniente Coronel, le consulto muy rápido lo anterior que usted mencionaba. Si la policía logra arrestar a un drogo dependiente, ¿solo ocho horas es de arresto? Mientras no haya cometido delito, no haya una denuncia formal, lo retiramos por las ocho horas que dice la ley, pero después no hay donde dejarlo, a cargo de qué institución dejarlo. Hay algunas pocas, pero están saturadas. El problema es mayúscula. Por eso hay que trabajar en el tema preventivo. Perfecto. Me contaba usted y hablábamos justamente del tema del control de las unidades educativas. Días atrás mostrábamos un reportaje sobre una droga casera que se estaría consumiendo por los jóvenes y a qué llamado para los padres. En primer lugar a los jóvenes que estén viendo el programa, que aprendan a cuidar su cuerpo, su integridad física. Lo más importante es la vida y la salud. Los estudiantes que me están viendo deben aprender a controlar las sustancias que ingieren. Si destapan una bebida que sea en presencia de ellos para tomar, si sienten un sabor extraño deben dejar de tomar. Y a los padres no aceptar de cualquier persona extraña, ni incluso de su entorno, porque hasta en el entorno hay mala intención en algunas ocasiones. Y a los padres enseñarles a tener estas normas de seguridad. ¿Qué es lo que buscan con estas drogas caseras? Las drogas caseras que están viniendo como modelos de otros países y se está difundiendo, se mezclan ciertas sustancias para obtener alucinógenos o una situación de tranquilidad extrema para proceder a un abuso sexual o sacarle algún dinero. Perfecto. Justamente esa es la preocupación de la policía. Coménteme, la gente, la población en los barrios, ¿qué puede hacer ante el peligro de las pandillas? Bueno, hay que darles la seguridad, hay que darles la atención a los niños y los vecinos deben promover acciones útiles para que los niños tengan tiempo ocupado y no dejarles el ocio para que puedan ingresar a las pandillas. Y cuando usted menciona eso es parte del trabajo de la policía. Una es cuando ya se cometió un delito y otra es cuando se debe prevenir. Exactamente. Y en este campo de la prevención tenemos al GACIP como el brazo fuerte de la prevención que siempre está apoyando en las unidades educativas, en el programa Mochila Segura y en el apoyo constante a la policía. Es una unidad muy importante para la sociedad y para la policía boliviana. Bien, junto al coordinador de seguridad ciudadana y prevención estamos conociendo los trabajos constantes y operativos que se realizan dentro de nuestra ciudad. Agradecer al Teniente Coronel Marco Antonio Cortés Pérez por acompañarnos aquí en Bolivisión. Teniente Coronel, gracias. Gracias a usted. Un placer tenerlo. Muy amable. Seguimos con más para usted. Muy bien, tenemos información en vivo y en directo justamente en el departamento de Santa Cruz, así como también en todo el país se han vivido epidemias tanto de influenza como también de sarampión y demás patologías. El Ministerio de Salud se encuentra trabajando justamente para tratar de brindar una solución mediante vacunas y otros antibióticos a estas epidemias. Rolly Méndez se encuentra justamente con el director general de servicios de salud que nos va a informar sobre la conclusión de una reunión muy importante sobre estos temas. Adelante, Rolly. Lo escuchamos. Exactamente, Edmundo. Muy buenos días. Indicarle que nos encontramos con el director nacional de salud, quienes están muy preocupados por los casos de la influenza en nuestro país y se está trabajando en diferentes actividades preventivas, doctor, hasta que lleguen las vacunas al país. Sí, efectivamente, estamos trabajando ya principalmente fortaleciendo lo que es la prevención. Es importante que la población conozca acerca de la enfermedad, aspectos básicos que nos pueden ayudar a prevenirla. El lavado de manos, la etiqueta de la tos, la utilización del barbijo. Si hay una persona enferma en la familia o si estamos enfermos, hay que ser muy responsables con el resto de las personas. La desinfección a nivel de los hogares, la limpieza adecuada que se debe realizar, la alimentación saludable, los ambientes siempre tenerlos aireados, que ingrese el sol, que es importante para también eliminar al virus. Esas medidas generales nos van a ayudar en mucho a prevenir la enfermedad. Muchas veces la gente dice, ¿el lavado de manos en qué me ayuda? Ayuda en mucho, porque si uno, por ejemplo, no tiene el cuidado y no se lava de forma repetitiva, bueno, estamos en las manos teniendo ahí al tocarnos la nariz, la boca, bueno, lo que hacemos es que el virus esté ahí en contacto. Eso queremos evitar. Nosotros como ministerio, ya la siguiente semana iniciaremos distribución de la vacuna para iniciar nuestra campaña de vacunación masiva nacional la primera semana del mes de mayo. Más de un millón ochocientas mil dosis para todo el país, cuatrocientas mil dosis específicamente para Santa Cruz, que serán distribuidas a todos los establecimientos de salud del subsistema público. Lo que queremos es que la población asista, se vacune, pero no en general, sino aquellos llamados grupos de riesgo, que son menores de dos años, mujeres embarazadas, mayores de sesenta y toda persona que tenga una enfermedad crónica. Usted escuchó entonces importante la información y el trabajo que realiza el Ministerio de Salud y autoridades departamentales en contra de la influenza en nuestro país. Perfecto, Rolly, son aproximadamente un millón ochocientas mil vacunas que llegarán al país para combatir estas epidemias. Rolly Méndez, muchas gracias por la información. Entretanto, continuamos con más en el Día de la Revista. Quédense con nosotros. A ver, estamos que estaba bien, a ver, a ver, a ver, la música. Dicen alegría, entusiasmo. A ver, alegría, lo más fuerte, más alto. Alegría, entusiasmo, vitalidad. A ver, alegría, entusiasmo, vitalidad, energía, power, power. Nos dice nuestro amigo Nelson. Production total. Un productor, entertainer. Lo que pasa es que él estaba resfriado, está mejor hoy, papito, está mejor. Claro, me gusta verlo así, mi amigo Nelson, con todos los ánimos. Ahora sí, vamos con la recetela de hoy para cocinar un lomo a la crema de cebolla. Vamos entonces con los ingredientes. Un kilo de lomo, dos cebollas cortadas chiquititas, un diente de ajo, tres cucharaditas de zingani, crema de leche aquí, caldo de carne lo tengo allá, condimentos a gusto, aceite, sal. ¿Ya lo tiene anotado? Ya lo tiene anotado. Espera, espera un segundito, un segundito, me falta el último, ya lo anoté. Oiga, la señora estaba anotando, usted lo cortaron. No, no, sáquenle una fotito. Vamos, no. Y quien no la anotó puede buscar también las redes sociales en YouTube. Me faltó lo último, anotado. Un kilo de lomo, ¿qué más? Dos cebollas, un diente de ajo, tres cucharadas de zingani, crema de leche, caldo de carne, condimentos a gusto, aceite y sal. Vamos a empezar entonces, paso número uno, chicas. Ya están mis ingredientes completos. A ver, dije zingani a la receta. El zingani es para la crema, por favor. El zingani es para la crema, no es para el tomago. Ay, ay, ay. Ok, si no quieren zingani, vino blanco sirve. Sí, vino blanco. Tequila sirve, aguardito. Volca también. Volca sirve. Tequila también, no le puedo creer. Oiga, el alcohol se evapora. Ya me está asustando ya esta comida. Y los chicos están mirando allá atrás que van a tomar. No voy a tomar, es solo para cocinar. Es para la comida, chicos. Vamos para acá, mi gente linda. Vamos para acá. Vivo aquí, mi olla con aceite y mantequilla. Y vamos a poner la... Pásame la botella. Mira cómo es. La botella de zingani. Hoy es jueves. Pase la botella de zingani para que la esconda. Hoy jueves de comadres. Hay descontrol. Jueves de frater. Vamos. Aceite con un poquito de cebolla y mantequilla. Bien picadita, ¿no? Bien picadita. Hoy yo piqué bien picadita. Ahora, si le da flojera y no quiere dejar la mano con olor a cebolla, cómprese un guante, ¿no? Claro. O si no, ponga todo el licuador y no pasa. Nada. Naranjas, verdes, limones partidos. Muy bien. Súper sencilla esa crema. Bueno, eso para el invierno es utilizado como una comida, ¿verdad? Así es. Que se puede comer con crutón, con un montón de cosas. Mire, aquí tengo. ¿Sí? El crutoncito es riquísimo, los pedacitos de pan tostado. Bien. Mire, el secreto. Arriba de la crema. Bellez. El secreto, ¿cuál es acá? Aquí puse la mantequilla y un poco de aceite para que no se queme la mantequilla. ¿Qué? Podemos dar esto aquí como está. Mire, la idea comienza a quedar doradito ya por la mantequilla y bien picadito. Subimos la temperatura. La temperatura acá. Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a condimentar con las dos, tres hojas de laurel. Muy bien. Laurel. Cuatro, ¿no? Es cuatro. Sí, cuatro. Nunca está de más. Laurel. Es como una receta con queso. Un poco más de queso. Oh, sí. Nunca está de más. Perfecto. Vamos para acá. Lo siguiente. Vamos a poner también aquí el zingani. Ahora, ojo. Zingani, vino blanco, agua ardiente, vodka, whisky. ¿Qué más? No, no está jere. Ponerle una cerveza con miel. Cerveza con miel. Me muero. O sea, le traigo la carta de licores. No, si no tiene, puede poner vinagre. Listo. Vinagre. Vinagre, ¿verdad? Puede ser una cerveza morena, tal vez. Una cerveza morena. Qué rico, sí. Hola, rubia. Bueno, ahí, lo dejamos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Condimentamos con qué? Un poco de nueve bocada. Es delicioso. Póngale. Póngale ahí. Este es un lomo a la crema, ¿no? A la crema de cebolla. Es riquísimo. Para arrancar esta temporada de otoño, es una cremita tipo sopita para el invierno, para levantar el alma. Y la dejamos un poco más espesa, queda como una cremita. Ahora, si vamos a usar como sopita, puede ser una cremita no tan líquida, ¿ya? Sí, ya. Y con unos crutoncitos. La verdad, gente, cruton son como pan tostadito en cubito, ¿ya? Así es. Crutoncito de pan tostado. Cuando usted vea una receta, hay que pongan crutones. Crutón son pan cortado en cubito, como en tequila, orégano, tostadito, ese es todo, ¿no? No se cree que si te cobran un ojo de la cara por un crutón, mentira. Un pancito cortado, me van a matar. Usted corta su pancito molde, lo tira al sarténcito y ya está. Como en la sala de esta César, ¿no? Ah, miren acá. Nelson, muestren, por favor. ¿Se puede mostrar, Nelson? Mire cómo ha quedado un cambio de color. Ya, ya ha quedado un poco más doradita. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con los siguientes ingredientes. ¿Ya? Eso lleva su proceso, ¿no? Así es. Aquí vamos con el proceso. Aquí tengo caldo de carne, más o menos dos tazas de caldo de carne. ¿Cómo se hace el caldo de carne, Renato? Muy fácil. Hay dos formas. ¿Cuál? La clásica. Comprar huesos de carne. Huesos de carne. Poner huesos de carne, cebolla y verduras. Dejar hervir, hervir, hervir. Colar. Y ese es un caldo de carne. Riquísimo. De carne. Muy natural, aparte. Ahora, si se da la flojera, el de su compra, de su preferencia, el de su marca, el que ven en sobrecito, en cubito, lo que usted quiera. También se puede incorporar. Se puede incorporar, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esleva su tiempo. Ya, esleva su tiempo acá. Más o menos unos 30 minutos, si no se da tiempo, ¿no? Ya. Y vamos a incorporar aquí el ajo. A ver, aquí tengo el ajo natural, ¿ya? Vamos a cortar bien, bien delgadito. ¿Por qué no dejen freír el ajo? Porque yo quiero que se sienta un poco el ajo. ¿Por qué? Porque esa mi salsa va a condimentar mi carne, ¿no? Mi crema, ¿ya? Ok. Buenísimo. Vamos para acá. Eso. Ahí está utilizando un diente de ajo, ¿no? Un diente de ajo. Pero si la gente también tiene problemas con picar el ajo, nada, cómprense. Yo creo que la idea es comprarse unos guantecitos, ¿no? Claro. De cocina. Hay también algunos truquitos para sacar los olores. Están los trituradores también. También los mixen. Lo pone el dientito, lo tritura y ya sale. Tiene toda la razón. Ya. Ok, ahora vamos. ¿Qué es lo que dice aquí para que está en casa? La crema de leche va por último, señor director, ¿ya? Va por último. ¿Con qué hemos condimentado aquí? No ponga esa canción. Porque lo dejaremos todo por aquí y nos llevemos hasta el escenario. Chino, no la pongas porque estoy cocinando y va a volar carne con todo acá. Mira cómo es chino. Y afuera los lomos. Y afuera los lomos. Miren, quiero que vean. Compré los lomos ayer que puede ser cualquier carne que se quiera utilizar. Yo estoy usando lomo hoy, pero miren, está cortado más o menos un dedo, dos dedos. Ok, como medallones más o menos. Un poquito más, un poquito más, ya. Si quieres poner como medallones. Entonces, ¿qué es lo que he condimentado acá? Simplemente cebolla negra, cebolla negrita, un poco de ajo en polvo, use vinagre. Si a usted no le gusta vinagre, puede poner el limoncito, sal, y el condimento que le guste más. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar a calentar el sartén porque quiero hacer todo al mismo tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Si tiene un sartén como es, que tiene su marquita, perfecto. Un poquito de aceite, vamos a freírlo. Después de acompañar con esa salsa. Después le vuelvo para mostrar cómo queda la salsa. Ok, volvemos después con más de aquí en la cocina de Al Día, la revista, la mejor opción de la mañana. Ya volvemos. Volvemos con más y no pongan la canción. Salud. Y en el escenario de Al Día, la revista nos acompaña en los candidatos a Mister 2018, 1 de mayo. Este gran concurso que se va a llevar adelante este 28 de abril en la sede de Los Ferroviarios. Vamos a conocer a cada uno de ellos esta mañana para darles todo el apoyo y, por supuesto, que gane el mejor en este gran concurso de Mister 2018, 1 de mayo. Así que en la pasarela lo conocemos a cada uno de ellos. Y me imagino que ya las chicas están viendo cuál es su favorito para poder apoyarlos en este concurso. Ahí están los chicos presentándose esta mañana en el escenario de Al Día, la revista. Yo me acerco a ellos para poder conversar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Tu nombre? Buen día. Mi nombre es José Carlos Díaz. Soy el candidato a 1 de mayo. Muy bien. Por acá estamos con... Muy buenos días. Mi nombre es Oliver Pessoa y soy también un candidato a Mister 1 de mayo. Por acá, por favor, me acerco. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la... Mi nombre es Rodrigo Roja y represento al Mister 1 de mayo. Bueno, comentame un poquito de qué se trata este concurso. Este concurso se trata de Mister 1 de mayo, como le dije. Así que quisiera hacer la invitación a este 28 de abril en la sede de los ferroviarios, que va a estar buenísimo. Va a haber piscina, va a haber el certamen del Miss Bikini. Muy bien. Y de nosotros también, que va a estar bueno. ¿A partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde. Muy bien. La oportunidad, entonces, para que se vaya este fin de semana. Por acá, su nombre, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Me llamo Brandon Fernández. Tengo 22 años. ¿Qué fue lo que lo motivó a participar en este concurso? Me gustan los retos y me gustaría cumplir este reto que tengo. Ya lo saben. Entonces, este fin de semana se llevará adelante este concurso de Mister 2018. 1 de mayo. Ahí están los chicos. Quieren darse a conocer también para que ustedes los apoyen en este evento de belleza. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para freír, para sellarlos, ¿por qué? Porque después lo voy a colocar aquí en mi salsa. Y miren cómo está la salsa, ha reducido un montón. Vamos a corregir el sabor, a ver si está bien. Bien, perfecto. Entonces aquí en esta ollita usted tiene cebolla, tiene el caldito de carne, el laurel, las hojitas de laurel. Y por allá tiene... Como dice Alexia, mamita la vende leche. Un poquito más de sal. Ahora vamos a finalizar. Miren, para quien está en casita, nos está acompañando, voy a poner aquí cuatro cucharadas de crema de leche. De crema de leche. Y así también espesa. Miren, va a cambiar de color. Ya están poniendo canciones. Esas canciones de... Son canciones de homenaje, ¿verdad? De él está. Canciones de homenaje. Miren, qué bonito color queda. Preciosa. Ahora, escúchenme, para que ustedes se entiendan. Si quiero que se vuelva una crema para tomar solamente como sopita, como calo, lo puedo colocar en la licuadora, licuarlo y volver acá y ya está terminado. Unos... Unos frutoncitos y no es más. Y no es más. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está ceñando por allá su carnecita. Ahora, vamos a colocarla en el fuego, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora, esa carne ya está sellada, ya está comible, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ahí. Pon la carnecita. La carnecita ahí. Que ya tiene mucho sabor porque tiene el sabor de haberse fritado. Y queda riquísima. La familia es grande, ustedes saben. Tengo muchos hijos, muchos hermanos aquí, miren. Y tiene que escucharse el sonido. ¿Se escucha ese sonido cuando uno coloque la... ¿No? Claro, yo le puedo poner acá. A ver, miren. Ponga el sonido. A ver, uno, tres y miren. Ah, esto es el sonido perfecto para un sellado. Y aquí no se preocupen, lo tapan y dejen que se espese y ya vamos a estar para servir. Pueden servir con un arroz, con unas papas. Yo recibo solamente los bifes para que se vea lindo y abundante para una ocasión especial, para una fiesta o simplemente para hacer un negocio, fíjese. Así es. Riquísima. Me encanta esta cremita. Vamos bailando y hablando. Esta cremita queda morena. Me encanta que quede como tostadita. Comandando un beijinho para mi nini, bravo, Ahora. Ahora. Pocotó, 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 pocotó. Vamos, ahora. Pocotó, 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 pocotó. Mi nini, guiña, pocotó. Un chumete, un caballinho. Cuando no le pueda seguir el paso voy a hacer así como cuando jugaba a Lesú. Oye, ¿por qué no ponen la otra? Esa no me gusta mucho. Poma la otra. Esa no me gusta mucho. Bueno, después nos van a seguir poniendo nuestros temas. Ya saben. A ver esa. Marcha, no, no, marcha, marcha. Muy bien. Bueno, después voy a practicar. Por ahí me sale el paso. Me da ganas de huir. Ponga, 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 ponga. ¡Ponga, ponga, ponga! A ver. Quería show. Ahí está el show. Así, así le voy a... Cuando ya esto se esté saliendo de control, chinito, sonidista, yo le voy a hacer así, mire. Y usted vuelve... El horario no permitía, ¿verdad? A encauzar todo en esta cocina. Mira como las chicas ya le hacen ríe. No, no lo muestren, por favor. ¿Qué cosa? Hijo, muestra. ¿Qué están diciendo? Tienen un video suyo. Tienen un video suyo. A ver, a ver. ¡Ah, no! ¡Ah, mamá! ¡Me muere! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ganó! ¡Qué belleza! ¡Qué delicia! Mira qué... Mira qué... Precioso, mi vida. ¡Ah, no puedo creer! Tiene el ritmo en la sangre. ¡Diché! ¡Oh! 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 ¡Soy una mala influencia para... ¡No puede ser! Perdón, mamá. Perdón, nada de buen ejercicio. ¿Sabes qué? ¡Cadera! Ya no voy a bailar el creo hoy. ¿Cómo dice? Ya no voy a bailar hoy el creo. Mañana volvemos aquí. No, tenemos más cocina. Ya sabes, ahí... Oiga, Nicole, ya sabes, Nicole. Nicole va a quedar con la misión de corregirme de aquí a dos semanas, ¿no? Sí. Renato. Ya sabes, Nicole. Dile, levanta, coma la mano. Así, así, así. Y se da la mano, Nicole. Que corte la música. Nicole. Eso. Ya aprendiste. Nicole, estoy bailando. Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a hacer? Mira qué persona seria. No la voy a salir. Mira qué señor serio, educado. Mira qué chica, mira. Mira qué seriedad de la niña. Así es. Ella también lo va a poner a usted en órbita. Me parece que usted tiene toda la libertad de desestresarse como quiera. ¡Chino! Por favor. Oye, se está quemando aquí. Muy bien. Esta es la cocina deliciosa que tenemos en la revista al día con esta cremita de cebolla y lomo deliciosa que enseguida ya van a ver cómo vamos a emplatar. Y mientras tanto, también aprovechando que vimos el video del pequeño. ¡Qué delicia! Pueden seguir enviando sus videos a nuestra línea de WhatsApp para que nosotros podamos festejar la alegría, la creatividad de los pequeñitos en la casa. Ya volvemos, ¿no es cierto? Vamos a ver más aquí en la revista y la cocina con mucho, mucho más para ti. ¡Es aquí en arriba! No sé? ¡Avolagar! ¡Avolagar, no nos corregamos! ¡Avolagar! ¡Avolagar, vamos! ¡Avolagar, vamos! ¡Avolagar, vamos! ¡Gracias! 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 Él estaba trabajando y él llegó cuando estaba la chica ya muerta en la clínica. No fue en mi casa que murió la chica, fue en la clínica. Mismo el doctor le está diciendo que murió de aneurisma. No puede ser que él... Si ella no tiene golpe, no tiene nada, entonces ¿cómo la mató? Quiero que me expliquen. Incluso la misma Forex está diciendo que él no le hizo nada, que no tenía hematomas, no tenía nada. ¿Cómo la mató? Por favor. ¿Usted escuchó entonces esta información que se le puede brindar desde el Palacio de Justicia? Perfecto, Rolly Méndez. Muy bien, importante entonces la información. Daremos seguimiento a este caso tan importante. Los familiares indican que este señor sería inocente y que habría sido sentenciado de manera injusta a estos 30 años de presidio por el delito de feminicidio. Estaremos atentos con más información. Entretanto, continuamos con más en Al Día de la Revista. Muy bien, le proponemos dar un giro a la información. Vamos a saludar a todos los vivientes en la zona de la Villa Primero de Mayo, Ciudadela Populosa, Pujante para Santa Cruz. Hoy nos acompaña el subalcalde de Distrito 7, el señor Raúl Saavedra, a quien le damos la bienvenida. Y a las hermosas chicas, porque dentro de todos los festejos que ya se vienen en la Villa Primero de Mayo, hay actividades previas. ¿Cómo le va, subalcalde? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer conocer esta actividad que se decidió hacer entre la organización de la Expo Villa y el comité organizador de los festejos de la Villa Primero de Mayo. Un desfile benéfico con estas hermosas modelos, donde estarán 40 hermosas chicas desfilando en pasarela, haciendo del deleite del público que nos visite. Y solamente la entrada es un paquete de pañales para el adulto mayor. Ok, un paquete de pañales para el adulto mayor es la entrada para el Ciudadela Moda. ¿Cuándo se realiza, subalcalde? Esto se va a realizar el día sábado 28 en la plaza de la Villa Primero de Mayo, donde estará también la Expo Villa, ¿no es cierto? Pero esa noche nos dedicamos a que este desfile sea un éxito y también podamos beneficiar al adulto mayor que tanto lo necesita. Bien, es un evento, aparte de ser recreativo, de entretenimiento en este caso, es un evento benéfico para el adulto mayor. Subalcalde, coméntenme, la Villa Primero de Mayo, está de aniversario, ¿cuántos años, cuántos barrios, cuánto crecimiento estamos hablando? Bueno, la Villa actualmente ya tiene 108 barrios, ¿no? Tiene aproximadamente 250.000 habitantes y estamos cumpliendo los 49 años de fundación. Muy bien, ¿y todos invitados entonces? Todos invitados, hay una diversidad de actividades que tenemos. Este sábado, por ejemplo, ya tenemos una feria de seguridad ciudadana. ¿A mí, usted, ya hay actividades? Coordinado con la policía y la Secretaría de Seguridad Municipal de Seguridad Ciudadana. El domingo tenemos el arranque del campeonato sub-18, donde estará toda la ciudad de Santa Cruz, todos los deportistas sub-18, estarán en el Estadio de la Villa. 156 equipos que estarán participando del campeonato Angélica Sosa e Ingeniero Percy Fernández, porque ese es un campeonato interdistrital. Primero distrital y después hará el interdistrital. Así que todos invitados a este domingo. Y el miércoles 25, en la noche, la sesión protocolar que nos regala el Consejo a la efeméride de la Villa. Perfecto, ahí están las actividades previas a este primero de mayo, el cual la Villa primero de mayo está de aniversario de 49 años. Permítame muy rápido, subalcalde, la invitación, por favor, para todo nuestro público. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Paola Andrea Ceja. Bueno, invito a todo el público a que se acerque a la Plaza de la Villa. Nosotros estamos colaborando con el desfile. Y bueno, se los espera el día sábado desde las 8 de la noche. Están todos bienvenidos. En Ciudadela Moda nos despedimos de esta entrevista. Agradecer al subalcalde Raúl Saavedra del Distrito 7 con una pasarela de estas hermosas chicas del Ciudadela Moda a llevarse a cabo el 28 de abril en la Plaza de la Villa. Mi querido vecino, vecina, que le guste estas actividades, ir a mirar estas hermosas modelos. No se olvide llegar con sus paquetitos de pañales para el adulto mayor. que tanto lo necesitan, ¿no? Bien, muchas gracias. Switch, butch, mire acá. Mire acá. Señores, momento del emplate de este jugoso platórico. Mire acá, por favor, tengo dos versiones para que vean. La primera versión fue la que yo freí y coloqué en la salsa. Muy bien. La segunda es justamente el sartén. Voy a salsear las dos con diferentes formas. Y la tercera es la que picó, Caterine. En la plancha. Mire, el punto de la salsa define usted. Si quiere más, un gozo. Así está perfecta, Renato. Alexis, le tengo que pasar algo. ¿Qué pasó, Caterine? ¿Qué pasó? ¡Uy! No sé. Limpiése, por favor, después de haber comido. Y dice... Vamos para allá, que están comiendo. Ya se limpió ya. Claro, usted también. Con este buen plato vamos a... Ya Caterine le aplicó ya. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a aprovechar con este buen plato a felicitar a un cumpleañero que hoy justamente está cumpliendo años. Así es. Es nuestro director general de prensa, el señor Gustavo. ¡Felicidades! Muchas felicidades, Gustavo, por un año más de vida. Y bueno, le deseamos todo lo mejor, todas las bendiciones de parte del equipo del Día de la Revista. Que el Señor le bendiga. Felicidades, querido Gus. Que Dios lo bendiga. Un abrazo muy fuerte. Ok. ¿Le guardamos, no? Quépate, por favor. ¿Dónde está Gustavo Cierrez para entrar? Debería venir por acá, ¿no? Sí, ¿no? Creo que no. Gustavo no come carne en la mañana. Bueno, entonces yo voy a comer por él la vez. Ok, pruebe las dos versiones. La versión frita. A cuenta de Gustavo Cierrez. Ay, mira eso. Por favor. Y nadie probó aquí antes de la prueba. ¡Nadie! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Mira, ahorita te muestro la... Está blandita, está carne. Nadie probó la carne, nadie. ¡Mreciosa! A ver. ¿Qué tal está, Caterina Chávez? ¿Qué tal está? ¿Delicioso o no? A ver. ¿Qué va a hablar? Yo voy a comer, no sigan hablando para que yo pueda probar. Dice que el mundo hoy no come esta dieta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo pues? ¿De dónde se inventó ese... ¿Qué le puedo decir? Lo mejor que he probado en mi vida es esto. ¿Puedo probar yo también? Cuidado. ¿Qué pasó con Katy? Casi me toro porque escuché que el mundo estaba... ¿Querés probar? ¿Querés probar, Alex, la carne? ¿Usted a dieta? Lo perdimos, dije yo. Voy a traer la cuchara para que prueben la salsa. Quizá más adelante, pero es que con los platos que hace aquí, Renato, no se puede. Cuando usted esté a dieta, yo creo que lo voy a ver con la boca costurada. Ahí voy a... ¿Quién va a querer probar la salsa? ¿Quién va a probar la salsa? Se aprovechan de mi nobleza. ¿Cuál está la salsa? ¿Qué tal? Muy bien. Adelante. Otro día voy a hacer solo la crema de cebolla para una... ¿Queda rico? Es una experiencia previa. Deli. Una experiencia real. ¿Ricor? Muy rico. ¿Bueno? ¿Ricísimo? Como siempre. ¿Qué tal este día? Buena comida, buena compañía. Siga disfrutando. Hace calor en Santa Cruz. Tome supervisiones también. Si va a salir por ahí alguna sombrilla. Protector solar. ¡Pum, pum, 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 pum! Protector, gente, recuerden, comienza a bajar las temperaturas y la gente comienza a descuidarse. Muy importante que la gente esté muy bien hidratada. Su botelita de agua hay que estar con su botella de agua. Su protector solar porque las temperaturas siguen altas y cuidarse mucho para no deshidratarse. También llevar su alcohol en gel. Exacto. Evitar los saludos ahorita de abrazo. Con mucha prudencia porque hay que prevenir. La prevención es la mejor medicina. Hoy arranca, sin tu mirada, la nueva producción, la nueva telenovela a las 14 horas. Luego de la edición, mediodía, la segunda edición. Todo esto es un resumen de lo que hemos visto hoy en el programa, si se dan cuenta el tema de la comida, de la prevención contra los virus. Lo que es el programón, la novela, la nueva producción que se viene por la red Bolivisión. El niño que bailaba como yo, qué belleza. El niño que bailaba como yo. El mundo que está abierta. El mundo que está abierta. Muchas noticias. Fue un programa de sorpresa. Muy lindo el programa de hoy día. Así es. Hoy está quemando mis otros bifes. ¿Cómo hago? Gracias por acompañarnos. Feliz jueves para todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Y el pum, pum, pum. Con churraquete mañana. Prometo que mañana hay churraquete. Cerebre. La cosa suena ra. Scooby-Doo, pa-pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa. Y si fría la noche te puedes quedar. El calor que yo quiero. Tú me lo puedes dar. Te veo. Claro como el rayo del sol contra mis ventanas. Te siento. Fuerte como el viento que sopla la marrugada.